Bairro, Bairro Solís Te he de amar, te he de querer, ay me decías corazón Te he de amar, te he de querer, ay me decías corazón Ha pasado corto tiempo y me olvidaste sin razón Ha pasado corto tiempo y me olvidaste sin razón Cuando te vayas al puente te hará falta el amor mío Cuando te vayas al puente te hará falta el amor mío Sentirás que estoy presente cuando veas el manso río Sentirás que estoy presente cuando veas el manso río Y si canta algún gorrión Creerás verme a tu ventana Y si canta algún gorrión Creerás verme a tu ventana No me tengas compasión Ni te arrepientas mañana No me tengas compasión Ni te arrepientas mañana En los campos y el nevado recreo mi pensamiento En los campos y el nevado recreo mi pensamiento Quiero olvidar el pasado ya que se ha vuelto un tormento Quiero olvidar el pasado ya que se ha vuelto un tormento Lirios blancos, rojas, rosas, flores bellas del jardín Lirios blancos, rojas, rosas, flores bellas del jardín Por todas las buenas cosas de guerra y yo hasta el fin Por todas las buenas cosas de guerra y yo hasta el fin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!